El fallo de la Corte Constitucional que permite el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos llevó a decenas de ciudadanos a marchar esta mañana por las principales calles de Medellín, exigiendo que se respete la democracia. En una sola voz, cientos de antioqueños se unieron para rechazar el más reciente fallo de la Corte. Mi apartamento da con un parque totalmente lindo, arborizado, estábamos en paz con la prohibición de la dosis mínima. Ahora vuelven y anoche hubo parranda, grabadora, beba. Durante la marcha que partió desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y hasta el Parque de las Luces, los manifestantes protestaron por lo que ellos califican la impunidad de la JEP. Que aplique la justicia para todos, que deje ser garante de la impunidad, del delito. El espacio también fue aprovechado por los manifestantes para hacerle un llamado al presidente Duque. No solo los colombianos, los ciudadanos, tenemos que ir a caminar estas marchas. Usted debe ejecutar con su poder y de manera irrestricta y contundente en contra de la izquierda. La movilización transcurrió en completa calma. Usted debe ejecutar con su poder y de manera irrestricta y contundente en contra de la izquierda.